... Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Panorama Regional a través de Unidos Televisión desde la ciudad de Belville. Para todo el mundo a través de redes sociales, como siempre decimos. Hemos estado recorriendo todo el sudeste de la provincia de Córdoba, varios destinos, muchísima actividad. Realmente es muy importante cómo es que las comunidades de las distintas localidades están tan comprometidas con el quehacer de cada lugar, de cada región. Y es que, evidentemente, en una situación como la que se está viviendo en el país, de cambios que son o no criticables, de acuerdo al prisma en que se mire, es importante qué es lo que se puede aportar desde cada sector. Es decir, más allá de los contextos, hay que ir para adelante. Y eso tiene que ver también con la forma de hacer, desde lo personal, desde lo individual y cómo eso repercute en lo social, un emprendimiento. Por ejemplo, que sirve siempre para generar trabajo. A veces lo que se denominaría el autotrabajo, es decir, el ser empresario de sí mismo. Pero eso también repercute en lo económico. Y en ese sentido es muy importante lo que ha sucedido hace muy poco tiempo, no solamente con la visita del gobernador Jarjora, que hemos estado describiendo en anteriores ediciones, sino también con otros funcionarios que han venido a hacer entrega de préstamos del Banco de la Gente, del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como así también de otras entidades, y desde algunos ministerios, con la finalidad de afirmar los emprendimientos que cada vecino en distintas localidades viene teniendo. A veces una panadería, la confección de algún tipo de prenda, la realización de algo que desde la nada genere un plus, genere una riqueza. Eso es importante apoyarlo. Y en ese sentido, hace muy pocos días estuvo Laura Yure, la ministra de Desarrollo, con la finalidad de apoyar este tipo de emprendimientos. Hizo un recorrido por varias localidades del Departamento Unión, entre otras, Ballesteros, Morrison, Montemaís. Realmente fue una agenda muy importante, acompañada en todos los casos por el legislador Abraham Gallo, y algunos funcionarios también de su cartera. Estuvo presente en la localidad de Morrison. Allí entregó, además de aportes para emprendimientos, las llaves de algunos beneficiarios de planes semilla. Se trata de viviendas que promueve el gobierno de la provincia de Córdoba, a un muy bajo costo y con una entrega realmente también bastante accesible, que de alguna manera viene a reemplazar esa entrega que todos los vecinos hacemos a veces para pagar el alquiler. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en vez de pagar un alquiler, con esa platita uno puede pagar su propia vivienda. Esa es la finalidad de este plan, que se llama Semilla. La funcionaria, Laura Llure, estuvo, como les decíamos, en Morrison haciendo entrega de estas llaves, y también de planes habitacionales, y también de planes de emprendedores. Y cuando la abordamos con el equipo regional, nos comentaba lo siguiente, junto con el Intendente Gustavo Raitano. La verdad que es una alegría recibir a la ministra en nuestra localidad, que viene a traer beneficios, los beneficios que anunciamos, que implica una ayuda muy importante para la gente, más en estas épocas de crisis. Así que bueno, estamos incluso también por entregar la llave de una vivienda semilla, tenemos vivienda semilla en ejecución, estamos siendo beneficiarios de los programas también de capacitación a través del CEDER, así que estamos trabajando codo a codo, de manera mancomunada, para traer muchos beneficios a los vecinos de Morrison. Y por supuesto, son demandas que por ahí, seguramente la municipalidad acercó al gobierno de la provincia de Córdoba y han sido respondidas con tiempo y forma, ¿no? Siempre hemos trabajado con el gobierno de la provincia de Córdoba, realmente se atienden las necesidades que tenemos a través de las políticas que bajan los distintos ministerios. Así que estamos más que conformes y muy gustosos de tener ahora al legislador, a Abraham Galo en nuestro pueblo y a la ministra, por supuesto. Uno de los objetivos más importantes de contar con su inmueble propio, de lograr la casa propia, es también que exista una escrituración. Y el gobierno de la provincia de Córdoba tiene un plan de escrituración muy accesible. Usted sabe que ir a una escribanía ya de por sí tiene su costo por un montón de cuestiones vinculadas al tema de sellos, las certificaciones y, por supuesto, los emolumentos de los profesionales de la escrituración. Pero el gobierno de la provincia de Córdoba ha ideado un plan de escrituración muy accesible y muy necesario en el caso del otorgamiento de viviendas sociales. La ministra de Desarrollo, Laura Llure, estuvo, como le decíamos, hace poco en Morrison y en otras localidades y entregó algunas de las escrituraciones que promueve de manera subsidiada el gobierno de la provincia de Córdoba y al respecto la funcionaria nos decía. Bueno, la verdad que sí, contenta recorriendo aquel territorio de la mano de las intendentes, intendentes y junto al legislador, llevando soluciones de cosas que en muchos de los casos las mismas familias han iniciado, como bien lo decías vos, los créditos del Banco de la Gente, tanto los de libre disponibilidad como los de emprendedores, en donde la gente los ha gestionado ellos mismos y en donde el gobernador Martín ya ha definido que este programa siga vigente y por tanto también decirles y aprovechar para que todos sepan que pueden inscribirse, que están abiertas las inscripciones, que tienen que hacerlo a través de CIDI, que si tienen alguna duda, alguna complicación, pueden acudir al Ministerio, al CEDER, a los mismos municipios para que los puedan asesorar y ayudar y en donde vamos a seguir acompañando y trabajando con los créditos de libre disponibilidad para emprendedores que están directamente relacionados con algo que también a través del CEDER de Belville estamos poniendo en marcha en todas las localidades que son los cursos de capacitación. Este programa Córdoba me capacita que el gobernador también puso en marcha, que lo veníamos desarrollando, pero que en momentos complicados, cuando ustedes saben que los presupuestos se achican, uno tiene que priorizar. Y la verdad que el gobernador prioriza siempre la educación, la formación, porque sabemos que es la puerta de ingreso al mercado laboral, así que también están disponibles esos, están con inscripciones abiertas en cada una de las localidades, nosotros también queremos eso, un gobierno federal en serio y por eso los cursos también se realizan en cada una de las localidades para que los ciudadanos puedan ir de una manera de cercanía. Así que con eso vigente, trabajando muchísimo también con las escrituraciones, también en conjunto con las intendencias, con los legisladores, que son los que nos van relevando las necesidades del territorio, nos las trasladan y después a nosotros se nos facilita el poder bajar y poder operativizar muchas de las cosas. A punto de entregar, ¿no? Algunas precisamente escrituras. Tenemos muchas escrituras de diferentes barrios, algunos que estamos firmando y que próximamente nosotros que queremos esperar que el escribieron las ingresas, el registro, que queden registrados y después poder entregar la escritura definitiva. Tenemos de ese barrio y tenemos otros barrios más en Belville, que seguramente ahora me va a poder ampliar en cuanto a los nombres de los barrios, de los que ya tenemos trabajado, de los que estamos trabajando y de algunos que vamos a trabajar en poco tiempo más que se van a hacer los relevamientos. Así que el programa de escrituraciones sigue vigente en toda la provincia. La verdad que es una gran solución. Hoy una escritura te sale cerca de 800, depende del valor de la vivienda, pero a partir de 800 mil pesos. Y eso que no estamos sumando es lo que implica todo lo que es la regularización dominial, la mensura, la aprobación de planos, de loteo, que eso si no lo trabajamos articuladamente y si no se pone en el Estado, todos sabemos que es algo que las familias solas no podrían acceder. Y que muchas veces tienen la casa, porque si uno le va a preguntar a cualquier persona que va a recibir la escritura de quién es esta casa, te va a decir es mía. Pero en realidad no tiene el documento que acredite eso. Entonces sabemos que es como entregar de nuevo una llave, porque trae tranquilidad, tienen ellos la posibilidad también de saber que la van a poder dejar a sus hijos, de que nadie les va a poder tocar nada porque vienen con el régimen de vivienda única, así que es un programa que además también es modelo a nivel país y que nosotros de la mano del gobernador ya lo vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir trabajando. El momento más bello de toda nota periodística vinculada a la entrega de viviendas es justamente cuando los beneficiarios acceden a su llave y acceden por primera vez a su vivienda única. En este caso hablamos con los beneficiarios en Morrison de una vivienda semilla de entre las seis que se entregaron recientemente y ellos estaban tan felices y lo reflejaban de esta manera. Muy bien, agradecido primeramente con Dios porque es una bendición de Dios lamentablemente tener una casa hoy en día. Aparte, como está todo, hoy en día es una bendición de Dios tener un hogar. Y dio la circunstancia que justo venías de trabajar. Sí, sí, justo llego de trabajar en cuanto con esta situación. ¿Y obviamente estaban alquilando? Sí, sí, estábamos alquilando. Estábamos alquilando y estábamos pagando un alquiler más o menos de 80 mil pesos por mes. Es bastante heladito, somos cinco en mi casa, es el único ingreso que tenemos, el trabajo mío y bueno, gracias a Dios salimos beneficiados de este plan y pudimos lograr la casa. Y no, estoy orgullosa de tener el hogar para mis hijos, que es lo que más nos importaba a nosotros como papás. ¿Y cuántos sueños ahora se pueden dar, no? ¿Cuántas ideas? ¿Qué van a hacer? Y la verdad que se puede, hay que tener fe y confiar en Dios que se puede lograr tener la vivienda propia. Les comentábamos que es muy importante el tema de la escrituración de planes de viviendas, porque de esa manera se certifica para el resto de la vida y sobre todo para los hijos y nietos de los beneficiarios la propiedad del inmueble. Y de esta forma queda asentada ya una pertenencia que es sumamente importante. Y por supuesto, a veces, si hay un poco de ayuda del Estado, bienvenida sea, porque no siempre es fácil y accesible lograr justamente este respaldo desde el circuito tradicional. Así que hay un plan de escrituración desde el Estado provincial y nos comentaba cómo es que se sigue articulando con distintos municipios este tipo de beneficios el legislador Abraham Galo. Así es, la oposición no dio el quórum suficiente para que nosotros podamos sesionar el día miércoles, los miércoles se sesiona la legislatura, y esto habla de una incoherencia. A ver, hemos visto proyectos de diferentes legisladores de la oposición planteando que sea obligatoria cada una de las sesiones, que se sesione sí o sí todos los miércoles, lo cual no establece el estatuto. Pero bueno, hacen ese planteo y después nos van a la sesión. La verdad es una incoherencia total. Se oponían a un proyecto que presentó el legislador del bloque de la Libertad de Avanza, de la Libertad de Avanza, Agustín Spacesi, donde manifestaba que para que nosotros podamos, modificación del reglamento interno de la legislatura, que para nosotros poder tratar un proyecto sobre tabla necesitaríamos los dos tercios de los miembros de la Cámara, del unicameral. Nosotros capaz que lo íbamos a acompañar a proyectos, por lo menos lo íbamos a debatir, íbamos a analizar y, bueno, la oposición no quiso ni analizar ni debatir. Cuando a alguien no le gusta, no van. Esa es la metodología que vienen aplicando en este contexto, en esta circunstancia, dejando de lado a los cordobeses. Las necesidades de los cordobeses deben ser tratadas, debatidas, modificadas, ampliadas. Si yo tengo una mirada distinta de algún proyecto, trato de sugerir y plantear modificaciones concretas, o de no votarlo, pero son las reglas que vos tenés de juego. Pero bueno, no asistió. No es la... Nadie tiene los dos tercios. Nadie tiene los dos tercios. Por lo tanto, enriquece el debate, el análisis de los proyectos, el consenso, buscar el acuerdo, buscar las mayorías. Pero bueno, no quisieron. No es la primera vez que esto sucede, ¿no? Es la segunda oportunidad. La primera para nosotros fue muy grave, porque la primera fue la sesión de la ley de seguridad. Y la ley de seguridad para nosotros, a mí me valió mucho, que el legislador Brino no haya participado, porque fue en ese momento donde aprobamos la creación de una fiscalía de lucha contra el narcotráfico en Belville, donde dábamos una delegación de la policía antinarcótico en Belville. O sea, generamos políticas claras en materia de prevención contra el narcotráfico en nuestra ciudad, en la región. Y para nosotros era muy importante que estén. Quizás no estás de acuerdo con otros proyectos, pero los proyectos trascendentales, troncales, verticales, tenés que estar acompañándolos. El panorama regional estuvo recientemente en la visita del gobernador Martín Yarllora en la localidad de Nuetinger, en donde se entregaron, entre otras cosas, los fondos necesarios para avanzar en la obra del hospital municipal y también en la conclusión de la obra de cloacas de esta localidad. Pero, paralelamente, también el gobernador hizo un compromiso explícito para otorgar una ambulancia al cuerpo activo de bomberos voluntarios de esta localidad. Y, por supuesto, el anuncio fue más que bienvenido. Estuvimos hablando con uno de los responsables, uno de los que están actualmente, no solamente en la comisión directiva, sino también sigue activo en este cuerpo de bomberos voluntarios Miguel Begliardo. Y él nos decía que la noticia de poder contar con un nuevo vehículo es más que importante. Actualmente existe un vehículo que se está utilizando a los fines justamente de ambulancia, pero obviamente ha pasado ya el periodo del uso recomendable. Así que, bienvenida a la unidad y lo comentaba de esta forma. Sí, realmente muy contento porque lo que acaba de decir el gobernador es algo que compete mucho para la localidad nuestra, porque es algo que estamos necesitando, porque con el barrido que hacemos diariamente estamos teniendo prácticamente una salida diaria y la ambulancia que hoy por hoy tenemos ya tiene sus años, es 2005, entonces no está en condiciones y el miedo nuestro es justamente no poder cumplir con la población. Entonces es una noticia muy grata que recibamos de parte de nuestro gobernador de tener una unidad nueva para poder responderle a la salida a nuestra localidad. ¿El resto del parque automotor cómo está bien? El resto, gracias a Dios, sí. En el cuartel nuestro, gracias a Dios, está bien. Ustedes verán la unidad que hoy recibimos al gobernador, que en el arribo con su helicóptero es una unidad nueva también para el rescate. Sí, lo que nos estaba faltando era justamente una unidad para el pueblo, para hacer el barrio de la gente, de los accidentes locales y de ruta. Durante su visita a la localidad de Noé Tinger, del gobernador estamos hablando, tuvimos oportunidad de hablar con Ángel Bevilacua, que es el actual secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba y ocasionalmente alguna vez fue intendente justamente de Noé Tinger. Él luego tuvo algunas otras tareas de rango en el gobierno de la provincia de Córdoba durante la administración de Juan Esquiareti y actualmente con Martín Yalyora forma parte del elenco gubernamental en los cargos de más importancia en el área de seguridad. Y recientemente se habló muchísimo desde la comunidad departamental Unión acerca de las necesidades puntuales que tienen los efectivos policiales. Por ejemplo, en algunas localidades el tema de la provisión de comida y también el tema de la provisión de combustibles para las unidades automotores que utilizan las fuerzas de seguridad. Esto viene a colación por motivos de resguardo integral de la seguridad en una localidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los efectivos policiales tienen que ir a otro pueblo a buscar o combustible o comida. Y de esa manera queda desprotegida su localidad de asentamiento. Así que le consultamos al funcionario, a Ángel Bevilaco, sobre esta cuestión en particular. Previamente Bevilaco también se refirió a una situación en particular que sucede en la ciudad de Belvin. ¿Por qué? Porque la actual administración del Intendente Juan Manuel Moroni está estudiando adherir tarde o temprano a la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero el legislador departamental, Carlos Briner, se ha opuesto tenazmente justamente a que se llegue a esa firma, no en particular de la Municipalidad de Belvin, sino en general. Entre otras cosas, Briner, y también lo vimos reflejado en este panorama regional, impugna el contenido de esta Ley de Seguridad por entender que terceriza o genera más responsabilidades a los municipios sin que adecuadamente esto esté financiado. Y hay otros criterios que enfrentan esta postura. Por supuesto, los oficialistas, los del Gobierno de la Provincia de Córdoba, entendiendo de que la seguridad debe ser vista de una manera integral, con la ayuda no solamente de los municipios, sino también de los mismos vecinos. Así que ese es el debate. Un Intendente aparentemente estaría a favor, otro legislador estaría en contra. Y la definición de Ángel Bévilacqua en las palabras que siguen, y luego habla también del tema de las necesidades puntuales de la policía. En realidad yo en Belvin divido lo que es la municipalidad con lo que es por ahí el legislador, que era el ex Intendente Carlos, que por ahí en su función de oposición lo veo como crítico a todo lo que viene haciendo el Gobierno Provincial. No así el contador Moroni, Meco, las veces que nos hemos reunido, tanto individual como con el Foro Radical, ha manifestado voluntad de trabajar en conjunto y de adherir a la ley. Entiendo que lo quieren hacer en el marco en conjunto con el Foro Radical, pero las veces que nos hemos reunido siempre he visto buena voluntad de avanzar, de seguir articulando con todos los ministerios, pero especialmente con el nuestro con respecto a eso, avanzar con cámaras, avanzar con el trabajo preventivo. Así que yo entiendo que en los próximos días seguramente Bévil también va a ser parte y va a adherir a esta ley. Ángel, finalmente, recientemente en el Foro de los Intendentes, acá del Departamento de Unión, la comunidad departamental, se habló sobre algunas de las vicisitudes cotidianas de los uniformados, como por ejemplo, tener que trasladarse de una localidad a otra para buscar pertrechos, comida y combustible. ¿Hay alguna forma de lograr algún tipo de salida a esta situación para que no quede desguarnecida justamente la localidad en el momento en que su personal tiene que ir a buscar estos pertrechos? Sí, lo tengo claro porque aparte, primero que soy intendente antes de estar en la función y son cuestiones que ya la veníamos manifestando. Pero hoy que me toca estar del otro lado tenemos dos cuestiones. Con respecto a la comida hay una licitación que todavía está durante este periodo, así que estamos viendo cómo resolver porque todavía está en marcha y es cierto lo que vos decís. Y no solo que se nos va el móvil y a veces nos falta el personal policial, en muchos casos por la distancia a veces tampoco llega en buen estado la comida, así que tampoco es bueno el servicio en ese sentido. Y con respecto al combustible, como hubo en algún momento detectado algunas irregularidades, se empezó a hacer con tarjetas oficiales de estaciones de bandera. Y en función de eso en muchas localidades, más pequeños, no existen este tipo de estaciones de servicio, tienen que viajar hasta una localidad vecina que tenga eso. Estamos evaluando y pensando qué otro sistema podríamos utilizar que sea de mucho control, como son las tarjetas, pero que podamos tenerlo desarrollado en todas las localidades del territorio. Primera pausa en este informe regional, luego de los avisos, más información.